Puebla de Castilla de Sevilla Vamos a escuchar también una copla muy conocida Sombra en Sombra de León y Solano Le damos un fuerte aplauso a Mercedes Moriña Eras mi delirio y eras mi pasión Y te quemabas por las cuatro esquinas de mi corazón Me olía a tu cuerpo cabido y clave Y en tu boca roja con la granada Sombra en Sombra Puebla de mi pena Como he hecho de menos cuando estoy a sola A mi corela Tus brazos de hombre Tu pulpo de trigo Y en la noche de mi aventura ya no estás conmigo Ya no estás conmigo Pasa por tu culpa fatiga de muerte Ay, 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 fatiga de muerte Porque tengo en mí la raíz de alma Sombra en Sombra de mi sombra Dentro de mi casa Vivo sin vivir Vivo sin vivir Y cuando recuerdo tus ojos de luto Me quiero morir Y al cuarto viento grito de libertad Y al ver el que no viene con una chiquilla Me pongo a llorar Me huele la sangre Me huele la sangre La huele al correr Y siempre está en la sangre Y siempre está en la carne Los huesos de tanto querer De tanto querer Sombra y sombra Sombra y sombra Lleno de mi pena Como he hecho de menos cuando estoy a sola Y a mi corela Tus brazos de hombre Tu pulpo de trigo Y en la noche de mi aventura Ya no estás conmigo Ya no estás conmigo Hasta por tu culpa Fátiga de muerte Ay, ay, ay Fátiga de muerte Porque tengo en vino La raíz Viva el alma Sombra De mi sombra Lleno de mi pena De tanto querer De tanta Quererte Tus brazos de hombre Tus pulpo de trigo Y en la noche de mi aventura Ya no estás conmigo Ya no estás conmigo Paso por tu culpa Fátiga de muerte Ay, ay, ay Fátiga de muerte Porque tengo en vino Porque tengo en vino La raíz De la alma Sombra De mi sombra Lleno de mi pena De tanto De tanto De tanto De tanto Ay, qué lente Ay, qué lente Ay, qué lente Gracias.